Nuestra inquietud se inscribe en una preocupación que nosotros tenemos cuando habla de una sanción que la misma va a ser aplicada consona con una sentencia. Para que me entienda mejor, si un ciudadano es condenado a 30 años, ¿a partir de qué momento comienza, comenzaría a correr el plazo de la inhabilidad temporal de los 30 años? ¿A partir del momento de la condena o a partir del cumplimiento de la condena? ¿A partir del cumplimiento de la condena? Entonces, en la modificación tiene, debe de establecerse jurídica y categóricamente esa condición, presidente. Si lo dejamos suelto, no estamos diciendo cuándo comenzaría a correr el plazo de los 30 años. Esa es la inquietud de nosotros, presidente. Lo que pasa es... Lo que pasa es... Lo que pasa es... Lo que pasa es...